Soy Crónica, guardiana del tiempo. Las arenas del tiempo guían el destino de los reinos, pero las acciones de Raiden enturbiaron la perfección de mi trabajo. Recluto a todos los que aborrecen esta historia. Al unir el pasado y el presente, podemos tomar aliados de ambas eras. Entonces, ofrezco un imperio mayor en la nueva era. ¿Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán? Lo harán. Kotal Kahn, tenemos una causa común para resolver esta crisis temporal y para derrotar a Shao Kahn. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Puede alguien, quien sea, explicarme qué demonios está pasando. Bien, llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. ¡A nadie! Dioses antiguos, los reinos están en crisis. Todos los seres se perderán en una destrucción temporal. Encuentra la fortaleza de Kroenika y toma el reloj de arena. Solo así, el tiempo volverá a la normalidad. Hay que eliminar el ejército del infierno antes de que Lukan lo traiga. Mientras reúno mis fuerzas, la nueva era se está acercando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!